Buenos días. Me gustaría que empezásemos reflexionando sobre unas cuestiones que os voy a plantear. Y la primera sería si nos engañan los números. El título es Fake Numbers, pues nos engañan los números o más bien nos engañan con los números. Claro, para responder a esta pregunta nos debemos hacer una pregunta personal y ser honestos para saber qué tipo de competencias matemáticas y estadísticas tenemos cada uno de nosotros. Y si pensamos que con esas competencias nos podemos enfrentar al mundo que nos rodea, un mundo lleno de datos, donde nos abruman cada día con informaciones. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 4 nos habla de una educación de calidad. Y dentro de él, la meta 4.6 pretende conseguir que de aquí a 2030 todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Estamos hablando del año 2030. Este problema ya se lo planteó una jovencita, María Andresa Casamayor, en el año 1740, que escribió un pequeño libro, El tirocinio aritmético, para enseñar las cuatro reglas básicas de la aritmética. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Siglo XVIII. Por cierto, escrito bajo pseudónimo masculino, no fuera ser que fuera un éxito y se lo llevara una mujer. Bueno, pues 300 años después seguimos en lo mismo y nos puede parecer exagerado en nuestro entorno. O podemos pensar que esta alfabetización, estas nociones de aritmética elemental son para los grupos desfavorecidos que nos han estado contando Gaby. O no. Yo he hecho este experimento con bastantes personas. Esto son dos noticias de prensa del mismo medio de comunicación, donde aparecen dos frases que, bueno, gramaticalmente sí que tienen alguna palabra diferente, pero la pregunta es si el contexto matemático que conllevan es diferente. Bueno, se nos está hablando de un porcentaje, un incremento porcentual, una bajada porcentual. Debo decir que para realizar esa operación solamente necesito suma, resta, multiplicar y dividir. O sea, es un problema aritmético dentro del contexto estadístico, en este caso, probabilístico. Y la pregunta es si ambos titulares dicen lo mismo o no. Bueno, la respuesta es que no dicen lo mismo, pero lamentablemente muchas personas no ven la diferencia entre esos conceptos. Y me atrevo a decir más que también hay personas que no sabrían calcular esos incrementos porcentuales. Estas noticias, además, me sirven de base para la siguiente reflexión que quiero hacer. Y es que nosotros como espectadores o como sociedad nos llegan estas informaciones a través de un canal, a través de un emisor, que son los medios de comunicación. ¿Cómo presentan los medios de comunicación los datos? Bueno, pues en algunas ocasiones los presentan con titulares sensacionalistas. Tenemos que dar a la noticia, ¿no? Pues como aquí, tres de cada diez test de paternidad revelan que el hijo es de otro padre. Y oye, esto es una noticia que puede causar revuelo. Yo lo entiendo, porque no especifican ni dónde se ha hecho este estudio, ni cuántas personas han participado en él. Nos dicen que un 30%. La única cosa que nos dicen que las suegres han tenido que ver. Eso sí que lo aportan como dato esencial. Bueno, en el QR tenéis la noticia donde se puede ver que ese 30% hace referencia a un estudio de un año dentro de un único laboratorio donde se llevaron a cabo 50 test de paternidad. Y esos 50 test, muchos venían de sentencias judiciales, procedimientos de divorcio... Bueno, pues de alguna manera nos manipulan. Aquí nos han puesto un porcentaje cuando lo que hubiéramos necesitado era el dato absoluto. En otros casos nos dan datos absolutos cuando lo que necesitamos son los relativos. Es una noticia maravillosa que el paro baje. Genial. Que baja en todas las comunidades. ¿Y dónde baja más? En Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Anda, pero si son las más pobladas de España. ¿Cómo no va a bajar más allí? La noticia sería que la comunidad donde más baja el paro fuera Aragón. Entonces, en estos casos, nos tienen que presentar la información con datos relativos para que podamos comparar. Bueno, en otras ocasiones nos presentan gráficos completamente manipulados. Esto es televisión, telediario. A la hora de comer o cenar, nosotros estamos con la familia y de pronto vemos esa gráfica. Como la vemos muy rápido, vemos una barra muy grande y decimos, joder, no sé qué está pasando aquí, pero eso está muy bien, ¿no? Lo de arriba está genial, lo demás muy mal. Bueno, resulta que es que esa barra está sobredimensionada. Además, no tiene nada que ver la gráfica con el faldón de la noticia. Hay un triple empate. Además, por arriba, según dicen. Y como yo soy muy puntillosa, pues además me pongo a sumar los porcentajes y me sale 114%. Pues eso, sin palabras. En otras ocasiones me encuentro con gráficos absurdos. No sé lo que me han querido representar con esto. No sé si querían que hiciera una comparación entre hombres y mujeres, querían poner en relación los altos cargos del gobierno con los funcionarios. No sé lo que querían hacer. La cosa es que la información que yo recibo no me sirve para nada. No tengo ningún tipo de información con este gráfico. También puede suceder, vuelvo a los porcentajes, y claro, fijaos, los homicidios crecieron el 100% porque pasaron de 0 a 1. ¿Qué digo yo? Que si hubieran pasado de 0 a 2, ¿cuánto habrían crecido? El 200, ¿no? Bueno, pues esto se publica en medios de comunicación. Claro, sí, nos reímos, pero no son chistes. Nosotros leemos esta información y yo me pregunto cuáles son las causas que llevan a que esto se publique. Podemos pensar que un determinado medio de comunicación tiene una línea editorial, podemos pensar en manipulaciones, podemos pensar en bulos, pero quiero volver al ODS de la educación otra vez y quiero buscar una causa educativa. Y bueno, he hecho un pequeño análisis de los planes de estudio de los grados de periodismo en España y me he dado cuenta de que prácticamente en ninguno hay asignaturas de matemáticas o estadísticas básicas. O sea, los profesionales de la comunicación no tienen asignaturas de matemáticas o estadísticas en sus planes de estudio. ¿Cómo van a manejarse en un mundo de datos? Luego hablamos de periodismo de datos. No hace falta llegar a tanto. No saben hacer o hay problemas para hacer un gráfico básico. Bueno, muy recientemente la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa ha lanzado un manifiesto contra el analfabetismo estadístico, poniendo de relevancia que el que la sociedad disponga de unas buenas bases matemáticas, estadísticas y probabilísticas, pues nos ayuda a que podamos tomar mejores decisiones. Tenemos que saber cómo se han hecho los estudios a los que nos hacemos referencia. Tenemos que saber que cuando tenemos un gráfico, tenemos una información, no tenemos la información completa. No estamos viendo todo el panorama, sino que esos datos están sometidos a una incertidumbre, se han hecho a través de una determinada metodología, como ayer nos explicaba el compañero con la cocina de las encuestas. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de todo eso para poder tomar las mejores decisiones que nos van a afectar en nuestro día a día. Nos afectan cuestiones de salud, de cambio climático, de educación, todo lo que nos rodea. El poder tomar buenas decisiones nos va a permitir ser una sociedad más libre, una sociedad menos manipulable. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que la próxima vez que veáis un gráfico en un periódico, un porcentaje, en un medio de comunicación, lo miréis con espíritu crítico. Darle una vuelta, mirar a ver si eso es correcto, si no, y como siempre digo, dato al ojo y ojo al dato. Muchas gracias. Gracias.